El Pájaro Loco en ¿Te vas a comer eso? Buenos días, desayuno. Hola, señor Morsa, amigo, vecino y hermano. Pero si es mi vecino el Pago. ¿Sería posible que compartieras conmigo un pedazo? No tengo mucha despensa esta semana. Sí, claro, Pago. Loquillo. Probaré la hamburguesa para estar seguro de que está cocida. ¡Claro que sí! Oh, qué ruto. Señor Morsa, amigo, ¿qué me dices de ese bocado de comida? Oh, sí, lo siento. Debió haberse borrado de mi memoria. Eso es para que aprendas. ¿Por qué no consigues un trabajo y dejas de molestar a los demás? Oye, Morsa, tu comida huele un poco a quemado. ¿Hola? ¿Oficina de impuestos? ¿Qué? ¿Me van a hacer una auditoría? A ver, pero yo, 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 no. 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 Si llegan a ver la comida que tengo, van a pensar que soy rico. Este va a ser un juego muy divertido, ¿no creen? Buenas tardes, ¿le puedo ayudar? Soy del Departamento de Impuestos de Alimentos. ¿Del Departamento de Impuestos de Alimentos? A un lado, evasor de impuestos. De acuerdo a la información oficial, usted nunca jamás ha llenado una declaración alimenticia. Santo cielo, debe ser una broma. Se ve que no ha hecho sus declaraciones. Aquí hay muchos impuestos. Un momento, yo soy un ciudadano que paga impuestos. Yo seré el que juzgue eso. Esta orden me da derecho a inspeccionar su vivienda. Si se niega a cooperar, significaría la cárcel. ¿Entendió, gordo? Muy inteligente, señor Morsack. También escondió los utensilios. ¡Dejen de estar escondiendo todos los alimentos! No tengo nada que esconder. Eso lo veremos. ¡Ajá! ¡Evidencia incriminatoria! Me parece que amerita cárcel. Eso le pertenece al antiguo dueño de la casa. El caso en contra suya es por esconderla, señor Morsack. Es de mi mascota. Es vegetariana. ¡Una zanahoria a la mitad es razón! ¡Ya basta! ¡Ya basta! Ah, lo sabía. Un salami siciliano. Pero jamás he estado en Sicilia. Dígaselo al juez. Esta evidencia debe ser tratada con demasiado cuidado. Debe mantenerse en esta capa protectora y conducirse con propiedad. Señor Morsack, ¿qué es lo que guarda detrás de esta puerta? ¡Ajá! ¡Ajá! Trate de explicar esto. Eso no es comestible. Es de plomería. 99% es para el gobierno. ¡No, se lo suplico! Estaba guardando eso para mi vejez. Explique esto. ¿Dónde? ¡Ay, qué mal, señor Morsack! Debería darle vergüenza. Esto le costará muy caro. Está escapado. Confinado a la soledad. ¡Ay, no! Y eso lo va a llevar a la cárcel de comida. ¡No! Todo menos eso. Voy a confesar. Tenía comida escondida por todos lados. Tenga piedad de mí. Con esto termina su auditoría, señor Morsack. ¡Mi comida! Oficina de impuestos, señor Morsack. Nos llamó la atención que nos debe 37 años de impuestos atrasados. ¿Qué? Pero yo pensé que... ¿Acaso no? ¡Oiga! ¿Pero qué hace? Eso lo deja con el 1% de la grasa corporal. Su cuenta está completamente pagada. Gracias por su cooperación con la oficina de impuestos. ¡Delicioso! ¡Un momento! Hola, amigo. ¿Podrías compartir un poco de comida con alguien que no tiene suerte? ¡Claro! Llegas justo a tiempo. Acaba de llegar el camión de envío. Leños frescos con todas las termitas que puedas comer. Sabe a pollo. Aquí tienes. ¡No! 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 Chilly Willy en Chilly tiene hambre! ¡No! ¡Oh, Dios! ¡Carne! ¡Carne! ¡Carne por todos lados! ¡Y ni siquiera un solo vegetal! ¡Tendré que mudarme a un clima más civilizado! Te entiendo, pobre estómago. Lo que necesitas es un festín apropiado de vegetales y pudiente tapioca. Un abo congelado, un abo congelado, unas cuantas coles, un poco de zanahorias heladas. ¡No! ¡No! ¡Bravo! ¡Una comida positivamente brillante! ¿Ya estás satisfecho, viejo amigo? ¡Oh, no! ¡No! ¡No tenemos hambre! ¡No mientas! ¡No podemos comer jamón! ¡Si somos unos verdaderos vegetarianos! ¡Ni una salchicha! ¡También es un producto derivado de la carne! ¡No permitiré más jueguitos de adivinanzas carnívoras! ¡Tal vez el dormir un poco te ponga la mente en orden! ¡Tal vez el dormir un poco te ponga la mente en orden! ¡Fuego! ¡No! ¡No puede ser! ¡Pero es un suculento pichón estofado! ¡No! ¡No! ¡Oh, Dios! ¡No puedo volver a mis viejos tiempos! ¡La vida de los carnívoros es tan detestable! ¡No tocaré a ese pichón! ¡Toda la vida animal es preciada para mí! ¡Sin embargo, uno no puede negarse por completo a una debilidad! ¡Uno es! ¡Mmm! ¡No está mal! ¡Joven! ¡Lindo! ¡Juguetón, pero delicado! ¡Sabe a canela, zarzamora! ¡Y a una pizca de... ¡Ah, sí! ¡Salmón ahumado, claro! ¡Mmm! 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 El picado festín no debe ser manchado por ese rígido pajarraco! ¡Mmm! 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 ¡Este eres tú! ¡Y este soy yo! ¡Aunque soy un vegetariano civilizado! ¡Eso no significa que no tenga todas las urgencias naturales de mis antepasados! ¡La más primaria de todas es consumir productos de carne! ¡Así que mi querido Poyuelo tú resulta ser un burdo producto de carne! ¡Por lo tanto, esfumate! ¿Entiendes? ¡Indudablemente el pequeño pichón entendió! ¡Después de todo no se puede discutir con la lógica! ¡Ugh! ¡Lo siento, pequeñín! ¡Pero debo tomar medidas drásticas! ¿A dónde, Mac? Eh, al muchacho le gustaría ir al Polo Norte a ver a Santa Claus. De acuerdo, ponlo aquí. ¡Y ahora volveré a dormir! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Qué mala suerte! ¡Escucha, mocoso! ¡No puedes andar por ahí comportándote con la necedad de un niño malcriado e insensato! ¡Ah! ¡Esta es la última vez! ¡En este momento me voy a ir y tú te vas a quedar aquí! ¿Comprendes? ¡Ay! ¿Y ahora qué quieres tú? ¿Una isla tropical? Yo digo que nos merecemos unas vacaciones, ¿o no? Y los plátanos están en su punto en esta época del año. ¡A las islas iré! ¡Ay! ¡No me digas que te apegaste a ese diminuto pingüino, viejo amigo! ¡Ah! Supongo que podemos llevar a ese pequeño amigo con nosotros. ¿Me vas a dejar en paz si te llevo a un lugar tibio y acogedor? ¡No! ¡No! ¡Entonces adelante! ¡Será un tiempo esprenderoso! ¡Voy a hacer unos deliciosos plátanos con crema! ¡Pudín de plátano! ¡Ay de plátano! ¡Plátanos! ¡Gracias! El Pájaro Loco en Hermano Cucaracha ¿A usted le gusta la buena vida? Tener una casa y la avenida central Tiene que aprender cómo hacer sentir orgullosa a su especie Con el Plan Triunfo Personal ¡Esto es perfecto! ¡Aguarda un minuto animalito! ¡Disculpa! ¡Tú! ¡Cabeza con alqueras que se dirige a mi cocina! ¡Oye! ¿De qué se trata esto? ¡Se trata de que tienes que comprar más leche! ¡Bienvenidos al canal de documentales! ¡Oye! Y ahora parte con el texto de la historia del cartón ¡No puedes mudarte así a casa de alguien y servirte! ¡Fuera! ¡Y quédate ahí! Los cientos de usos del cartón ¡Entérate! ¡Es mi casa, mi comida y mi sofá! ¡No, por favor, no! ¡Yo me deshago fácilmente! ¡Largo! ¡Ay, por favor! ¡No tengo otro lugar a donde ir! ¡No puedo sobrevivir en el mundo exterior! ¡No sabes lo que es ser el débil de la familia! ¡Ja, ja, ja! ¡Que todo el mundo tenga éxito! ¡Y tú seas un fracasado! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Sólo dame una oportunidad! ¡Toda mi vida ha sido una constante batalla! ¡Pero tú! ¡Mírate! ¡Tienes una buena vida aquí! Bueno, no siempre tuve una casa del árbol en esta calle. Tuve que trabajar duro para tener esto. ¡Por favor, déjame quedar! ¿Puedo aprender de ti? ¡De acuerdo! ¡Pero si te vas a quedar, tienes que arreglarte y volar bien! Te quedarás hasta el final de la casa. Tienes que pagar la renta cada mes y para hacer eso tienes que salir y hacer algo por mí. Tienes que ser agresivo, no puedes ser efectivo o buscar el camino fácil de las situaciones. ¡Claro que no! ¡No más vacancia! ¡Ahora sal y haz que tu especie se sienta orgullosa! Tienes razón, amigo. Hoy voy a cambiar. Me siento totalmente rejuvenecido. ¡Cuidado, mundo! Allá va una cucaracha llena de energía dispuesta. Tan solo de pensar en todo el trabajo que va a hacer me ha debilitado. ¡Lo logré, Chester! ¡La cucaracha tiene un empleo! ¡Estoy escalando la cima del éxito! ¿Tienes un empleo? ¡Por supuesto que sí! ¡Y me dieron 50 dólares! ¡Vaya! ¡Buen trabajo, Chester! ¡Ahora puedes pagar tu renta! Pero eso me deja solo con 2 dólares. Debo haber sumado mal, pero tienes razón, Chester. Oye, solo me queda uno. Bueno, entonces parece que tienes que salir y encontrar un trabajo mejor. ¡Sal al mundo y trabaja, trabaja, trabaja! ¡Hola, loquillo! ¡Me dieron una enorme promoción! ¡Me está sirviendo mucho lo que me enseñaste! ¡Buen trabajo, Chester! ¡Pero, eh, eh! ¡La inflación, la devaluación, los impuestos! ¡Parece que tu renta acaba de subir 100 dólares! ¡Luego están tus gastos de agua, electricidad, el uso de la televisión! ¡Qué más, qué más! ¡Un momento! ¡Cuál TV! ¡Seguente el uso de contador y el inevitable lo que es tuyo es mío! ¡Paga ahora y luego vuelve a pagar mi comisión! ¡Gracias! Entonces, ¿cómo se supone que voy a sobrevivir sin dinero? Chester, no te he enseñado nada. Todo son las apariencias, la red de trabajo y comunicación. Así es que salías... Que mi especie se sienta orgullosa. ¡Mira esto, loquillo! Tengo un auto nuevo con frenos que se detienen cuando hay mal tiempo. ¡Ah, ya es tiempo de pagar tu renta, Chester! ¿Sabes? Ya estoy cansado de salir al mundo y trabajar solo para tener que dártelo todo a ti. He cambiado más de empleos que tú de calcetines. Eres una vergüenza y ya es hora de poner a prueba nuestro. ¡Tú consigue empleo! ¡Sal al mundo y trabaja, trabaja, trabaja! Vaya, ¿y ahorra qué estás planeando, carpintero? Voy a conseguir empleo. ¿Empleo? ¿A dónde está yendo este mundo? ¿Qué estoy haciendo? Si no puedes con él, que se pude. ¿Sabes, amiguito? Tenías mucha razón. Así. Conseguí un trabajo en bienes raíces y me vas a ver muy pronto voy a ascender más que una nave espacial. ¡Que no apuesto! Pero un bicho tan exitoso como tú no debería vivir así mientras todavía me estoy preparando de pies a cabeza. ¿No, señor? Mmm. Eso es lo que he estado tratando de decirte. Así que mi primer trato de bien raíces es hacer que te establezcas en una casa con el estilo al cual está acostumbrado tu dinero. ¡Mira esto! ¡Qué elegancia! Y también bien amueblada. Pero no puedo pagar. No se trata de eso, sino de invertir. Se trata de planear tu futuro y de que funcionen bien las cosas. Se trata... Bueno, dime... ¿Cuánto tienes? He ahorrado diez mil. Oye, ¿qué hacen aquí las fotos de una morsa? ¿Sabes qué? Te voy a vender esta casa al costo. ¡La compro! Caballeros, el orgullo de su subespecie. ¿Sabes? Ese chico tenía razón. Yo... Podría ser un vendedor dinamita. ¡Ascender hacia la cima! Nanananananana. El Capón es nuestro amigo. ¡Ah! ¡Ya te tengo asquerosa caracha! ¡Te sacaré de mi casa! ¡Esta es mi casa! ¿Qué está haciendo? ¡Oye! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Morsalo acá! ¡Ay! ¡Fallad! ¡Fallad! ¡Mustalo acá! Gracias por ver el video.